Arturo Rincón, observa en el torazo que le toca en suerte, defendiendo los colores de Hacienda de Guadalupe, no logra mantenerse en los lomos del mismo, sin embargo en la interna sacaron la casta a través del lazo de cabeza de Gustavo Rivera de 27 puntos y el peal de ruedo de Can de Franco, calificado de 28 unidades, 55 totales ya con tiempo incluido. Y de ahí pasemos a ver la participación de Eduardo Rangel, quien logra la mejor monta de esta final, al meter este jineteadón que obviamente tuvo una base de excelente partiendo de 24, con dos adicionales siendo infraccionado con un punto por descomponerse durante los reparos y uno más por excederse en el tiempo, pero se lleva a 24 totales. Felicidades Eduardo Rangel, quien logró esta extraordinaria jineteada. Y en lo que fue la terna, Andrés Nito Aceves metió el lazo de cabeza de 29 y el peal de ruedo de Pepe el Doca Aceves de 27 tantos para 56 totales. 196 marcada la hoja de calificación para Hacienda de Guadalupe, los tres potrillos acumulaban 224, en tanto que Tracomza Ramón Valdés no logra mantenerse en los lomos del toro y lograron terna calificada de 55 puntos, Miguel Zamora con lazo de cabeza de 27 y Paco Arámburu, peal de ruedo de 28 unidades y 217 hasta ese momento.